En las manos del Maestro Orad sin cesar es una expresión corta pero imprescindible en la vida de cada creyente. A través de esta reflexión veremos lo que implica esta expresión y cuáles son los beneficios de hacer la parte integral de nuestras vidas. Orar sin cesar es una acción que podremos comparar con el hecho mismo de respirar. ¿Has considerado vivir una hora sin respirar? Creo que ningún ser humano podría lograrlo. Hemos hecho actos de abstinencia de alcances tales que terminaron registrados como récords mundiales. Pero dejar de respirar por una hora a voluntad sin perder la vida jamás aparecerá en la lista. Podrías decirme entonces que muchas personas viven a diario sin orar una sola palabra y yo tendré que responder que evidentemente no lo están. Aunque sus funciones biológicas como caminar, comer, disfrutar, correr o hablar, por nombrar algunas, sigan su curso natural, la vida espiritual de cada creyente depende de la conexión que tenga con Dios. Juan capítulo 15, versículo 15, nos expresa lo que dijo el Señor Jesús a sus seguidores. Separado de mí, nada pueden hacer. La oración ha sido interpretada como unas cuantas frases en las cuales expreso mi confianza en Dios y las necesidades que considero me hace falta resolver y está en su poder el hacerlo. Pero eso es un concepto sumamente básico de lo que en verdad la oración es. Es como pretender describir la complejidad del funcionamiento de un computador, refiriéndose a él como el aparato para escribir. La oración es un sistema de comunicación con el Creador, en el que nosotros expresamos nuestra percepción de Él, de nosotros, de nuestro entorno, de nuestras emociones y de todo lo que está relacionado con nuestro pasado, presente y proyección futura. Pero también es el medio a través del cual Dios nos habla y nos hace entender quién es Él, quiénes somos nosotros, cuál es su plan para nuestra vida y cuál es la verdad de todo. Si somos conscientes, existe un ser con el cual nos comunicamos en todo momento, de manera automática y tan natural que pareciera que no ocupara tanto tiempo de nuestro día, con nosotros mismos. ¿Y cuál es el contenido de esa comunicación? Nos decimos que estamos guapos, que somos capaces de todo lo que nos proponemos, que somos unos campeones, que el éxito depende de nosotros, que viviremos hasta viejos, que hallaremos el amor y cualquier otra cantidad de afirmaciones de las cuales no tenemos la garantía de hacer realidad. También vienen momentos en los cuales nos decimos que somos torpes, que podíamos haberlo hecho mejor, que nos sentimos avergonzados de cometer los errores que cometemos, que somos insuficientes para alcanzar lo que esperamos, que nos falta ayuda, que estamos solos, que no somos importantes para nadie y tampoco en ello hay verdad. Por esa misma razón, nuestra comunicación interna o la llamada oración debe ser continuamente basada en un diálogo con Dios, en el cual son sus pensamientos, perspectivas, promesas, orientaciones y verdades las que dominan nuestros pensamientos, por ende, generan nuestras actitudes, forman nuestros hábitos y definen nuestro carácter. Y es una comunicación interna, constante y continua. Primero, porque Dios está habitando dentro nuestro. Su espíritu vino a vivir en nuestro interior, nos hizo su morada, su habitación. Segundo, porque como vive dentro nuestro, se convierte en una comunicación interior en la que todo lo que pensamos pasa por el filtro de sus pensamientos acerca de ello. Todo lo que decimos se sujeta a la guía suya. Tercero, es constante y continua, porque vivimos todo el tiempo decidiendo lo que vamos a hacer y necesitamos hacerlo de la manera correcta. Orar sin cesar va mucho más allá de gesticular palabras todo el tiempo, mientras caminamos, trabajamos e incluso descansamos. Orar sin cesar es ser consciente de la presencia de Dios en nuestra vida, que no tiene horario ni fecha de caducidad, sino que nos acompaña en todo momento y lugar, y tener en cuenta que no está como un objeto decorativo, sino como un compañero de vida que nos llevará por el camino correcto. Muchos creyentes consideran que orar requiere de un tiempo o postura determinada. Orar es comunicarse de toda manera posible con palabras, con gestos, con actos, con silencios que expresen el amor, la confianza, el respeto y la devoción que le profesamos a nuestro Creador. Ahora, retomando, si la comunicación interna pasa de escucharme a mí mismo para escuchar a Dios, mi vida entonces podrá ser transformada y renovada para convertirse en una fuente que bendice todo a mi alrededor, partiendo de mí mismo. Si antes los pensamientos negativos me inundaban la mente en un momento de preocupación, ahora son reemplazados por la certeza de que no hay nada que está fuera del alcance de Dios resolver. Si antes me sentía incapaz y me decía a mí mismo que jamás iba a lograrlo, ahora sé que Dios me dice que todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para hacerlo, y que en todo soy mucho más que un vencedor cualquiera, pues cuando venzo no sólo tengo el premio, sino la satisfacción de la sonrisa de mi Padre Celestial. Por eso, quienes viven la vida esperando convertirse en creyentes maduros, orando unos cuantos minutos al día, son igual a la persona que cree que puede nutrirse adecuadamente comiendo pan y agua. Y aquellos que pasan la vida sin haber elevado más que una oración como llamado de emergencia, pretenden vivir la vida en una sala de reanimación. Hablemos con el Señor y unámonos en oración diciendo, Padre Santo, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia, por darnos la oportunidad de vivir cada día con la certeza de tu compañía y cuidado. Cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida requieren de tu intervención y orientación para ser hechas de la manera correcta. Ayúdanos a lavar nuestro corazón de todo pecado y toda maldad para que podamos vivir vidas que te agraden. Queremos vivir sintonizados con tu voz el tiempo entero. Necesitamos esa conexión para que nuestra vida cobre sentido y podamos ser transformados conforme a tu semejanza. Señor, aunque no entendamos a ciencia cierta cómo comunicarnos contigo o cómo oírte, sabemos que tu Espíritu está en nosotros para ayudarnos a lograrlo efectivamente. Afina nuestros sentidos para aprender a oírte en las múltiples maneras que eliges para comunicarte. Lo más importante de nuestra oración es la postura del corazón, no el lugar ni las palabras. No es necesario elegir con sumo cuidado lo que diremos. Tú entiendes aún lo que no logramos expresar. Podemos hablarte confiadamente como nuestro Padre que eres. Somos conscientes de que en muchas ocasiones usamos lenguaje destructivo para hablarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a identificarnos con lo que tú dices de nosotros, porque tú conoces nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas y tú eres quien conoce nuestro futuro. Perdón, Señor, por las múltiples ocasiones en que te dejamos de lado o que en nuestra oración te dejó por fuera por estar centrada solo en nuestros propios intereses. Queremos ser gentiles contigo. Queremos llenar nuestra boca con tus palabras, nuestra mente con tus preceptos y nuestras acciones con tu consejo. Gracias, Padre Eterno, mi buen Dios. Mil gracias por tanto amor inmerecido. No queremos ser de los que se alimentan con pan y agua. No queremos ser de los que necesitan reanimación continua. Queremos ser de los que se nutren día a día de la comunicación contigo. Tú eres la esperanza de nuestra vida. Tú eres lo más importante para nosotros. Gracias por tanto. Te exaltamos y te bendecimos por esa misericordia con que nos esperas y nos tienes paciencia, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.